Hola, hola chavales, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo vídeo, aquí os traigo Call of Duty Black Ops 3, ya tenemos Awaking, el despertar. Y bueno, vamos con el primer mapa, chicos, estamos en partida privada, vamos a poner a dos bots para que vayamos a ver qué tal está el mapa y ver un poco los lugares. Vamos a iniciar la partida. Bienvenidos a este pedazo de historia nueva. Ya sabéis que los zombies lo haremos en directo por la tarde. Y mientras tanto vamos a repasar los mapas. Este me recuerda muchísimo a Black Ops 1, no sé por qué. CDP. VS Black Ops. Bueno, por la actualización me ha dado muchos problemas. He estado toda la noche intentando arreglar el juego porque no me iba. Me ha roto todos los datos del juego. Pero bueno, es lo de menos. Vamos a probar. Parece ser que es un mapa muy interesante, como podéis ver. Ahí está, vale, Trey Arc, que son los robots de Bondejar. He puesto fuego rápido para ver si es verdad lo que dicen que lo han ajustado o no. Parece ser que va a un buen ritmo. Me recuerda muchísimo a Fringe de Black Ops 1. ¿No? Por aquí, a ver, vamos a ver. Tiene muy buena pinta, vale. Ese es el sitio del centro. La verdad que por aquí es un suicidio. Bueno, pues seguramente que por aquí esté una bandera. La B, ¿no? ¿Quién sabe? Parece que está muy chulo. O sea, esto es como un redondel. Vamos a matar esto también. Mata muy bien la KN con fuego rápido, ¿eh? Por lo que parece. Por aquí también, parece ser que de aquí vemos toda la zona. El callejón por el medio la va a cagar bien. Vamos por esta zona a ver. ¿Qué podemos observar aquí? Parece que hay agua. A ver. Ah, qué chulo, mira. Y por aquí... Ah, por aquí no te dejará esconderte. Por aquí sí lo más seguro. Bueno, por aquí te ahogarás. Como lo hago ya ahora, ¿no? Bueno, la verdad es que es un embalse, ¿no? Parece que es un embalse. Bueno, por aquí ya buscaremos truquitos a ver si lo encontramos. Uy, este caro mío quería matar. Epa, vamos por aquí. La verdad que la mapa está muy chulo, ¿eh? Vale. Han dicho luego de correr, saltar, deslizar. Se lo han quitado. Yo lo sigo viendo igual. La verdad que no veo ninguna mejor así. Bueno, por aquí vemos que vamos por el medio otra vez. Vamos a tirar UAV. Vamos por aquí. Bueno, para ver que... Raspan por aquí. ¡Oh! O sea, KN mata. Espectacular, ¿eh, chicos? Fuego rápido. Mira, lo podéis ver. Fuego rápido. Caño, el agrocalador ha ampliado. Mata que da gustito. Bueno, este es el otro punto, ¿no? Bueno, por aquí. Vale, déjale en paz. La verdad que es un mapa muy colorido. Mucha variedad de sitios. La verdad que mola bastante. Y parece ser que hemos vuelto al principio de nuevo. Como podéis ver, es un mapa chiquitito. Con poco que ver. La verdad que aquí seguramente que... Bueno, aquí no te dejen ponerte, pero... Por aquí sí. Y seguramente que aquí está la B. Por aquí tiene que estar la B. Aquí o aquí. Seguramente que esté la B. Lo único que me jode de estos mapas es que no han puesto una lista especial para ello. O sea, tú tienes que tener en partida normal. Y si te toca, te toca. O si no, pues ajo y aceite. Este tubo va a dar mucho juego. Como podéis ver. Este tubo va a dar mucho juego. Vamos a ver si por aquí nos podemos subir. También esto va a dar muchísimo juego para los camperos. Y no quiero incitar al camperismo, pero... Esto va a dar mucho que desear. ¿Dónde vas tú? Bueno, vamos a dejarlo por aquí porque... Bueno, dicen que el gesto lo han subido. Vamos a probar si el gesto lo han subido porque es lo que quería hacer. Dicen que el cohete baja un poco más rápido y que esto... Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Como al principio, como podéis ver. Está bastante chulo. Primer vistazo. Rise. Ya sabéis, chicos, que os ha gustado. Podéis compartirlo con otros amigos. Like favoritos. Suscribiros si no lo estáis. Nos vemos hasta la siguiente. Chao, chao, chicos. Vamos con el siguiente mapa. Un poquito y más tarde, ¿no? Venga, chicos. Ser felices y cuidaros. Mapas muy molones. ¡Vamos para atrás!